¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! Mi nombre es Sandy Arillano y les doy la bienvenida a otro capítulo más de su microprograma, Hazlo Fácil con Selima y Trébol. El microprograma donde les mostraremos todo lo que Selima y Trébol tiene para ti. El día de hoy vamos a visitar no una, ni dos, sino tres de las tiendas que tiene Casinelli, uno de los principales aliados que tiene Selima y Trébol, para poder crear ese ambiente ideal que todos queremos en nuestro hogar. ¿Sabían que Casinelli tiene más de 60 años de experiencia inspirando el cambio en los hogares de millones de peruanos? Así es, con sus 13 locales ubicados estratégicamente en las principales regiones del país, nuestros aliados de Casinelli son los especialistas en el mejoramiento de tu hogar. Y para conocer más sobre la filosofía que los caracteriza, hoy empezamos este recorrido en el local de Surquillo. ¡Hola Edward! ¿Qué tal? ¿Qué se siente estar junto al cliente en cada cambio que realizan en sus hogares? Mira, llevo más de 18 años laburando en la empresa y más que un sentir, nuestra misión es transformar los hogares de las familias peruanas en espacios únicos, convirtiendo sus sueños de acabados en realidad. ¿Cuánta importancia ha tenido esta alianza entre Casinelli, Selima y Trébol durante todos estos años? Definitivamente el grupo Selima Trébol es un gran aliado comercial. Con ellos tenemos variedad, innovación, diseño, soporte de stock, servicio técnico, es decir, están a la vanguardia en conceptos de acabados. Y para conocer un poco más sobre los porcelanatos exclusivos de Selima y que los puedes encontrar en todas las tiendas de Casinelli, nos encontramos con Gerardo. Cuéntanos, cuando una persona busca el piso perfecto para su hogar, ¿qué es lo que tú usualmente recomiendas? Nosotros recomendamos el porcelanato Selima pasta blanca por tener una gran resistencia, un mínimo mantenimiento, poca porosidad y una gran versatilidad. Y también se pueden hacer combinaciones interesantes, ¿cierto? Nosotros contamos con distintos decorados, el cual combina perfectamente con nuestras mayólicas. Contamos con distintos diseños, formatos y texturas, el cual hace que la pared destaque y creamos un punto focal del ambiente. Ahora estamos en la tienda de Casinelli de Surco y aquí estamos con Julio. Coméntame, ¿cómo hacen para que los equipos de Casinelli tengan esa amabilidad, cortesía y especialización al momento de asesorar al cliente? Se lleva a cabo dos capacitaciones semanales en las cuales se refresca y se profundiza los conceptos que ya tienen ellos, lo cual les da mucho dominio sobre los productos que nosotros comercializamos. Y al tener la seguridad, bueno, la confianza en lo que hacen y la pasión por lo que hacen, permite que ellos puedan desarrollarse de una manera amable y cortés con los clientes. Cuando una persona hace una compra vía online desde su casa, ¿la atención es así de buena? En efecto, se trata de alcanzar los estándares de calidad en ambos canales. La plataforma online surge a raíz del COVID-19 y tenemos la aspiración a lograr que la experiencia de nuestro cliente sea idéntica tanto en tienda como en línea. Y ahora nos encontramos con Dani, quien nos va a contar más sobre la variedad de productos Trevol, que lo podemos encontrar aquí y en todas las otras tiendas de Casinelli. Claro que sí, Sandy. Te contamos con la gran variedad que tiene Trevol, tanto en baños, cocinas, lavandería y los productos están marcando la tendencia a un muy buen precio. Y para cerrar, con broche de oro nos encontramos el día de hoy en el local de Casinelli de Maranga y vamos a conversar con Miguel. Si bien es cierto, la alianza nos permite tener productos exclusivos y tener una variedad muy amplia de productos. Eso quiere decir que cada vez que nuestros clientes vengan a la tienda con sus sueños, podemos hacerlo realidad. Todos nuestros productos los podemos encontrar en las tiendas de Lima como también de provincia. Y esto es algo que se replica en todos los locales de Casinelli de Lima y en las regiones del país. Ya viste mis almacenes, están muy bien organizados, muy bien ordenados, todo codificado y como pudiste comprobar tenemos un amplio stock en cuanto a Selima Trevol. En eso radica el éxito de Casinelli, ya que es el pulmón de la tienda. ¿Cómo vieron este recorrido amigos? ¿Ustedes también están tan sorprendidos como yo? No solo hemos descubierto productos exclusivos 100% peruanos y de alta calidad, sino que también pudimos conocer de primera mano esta bonita historia de colaboración entre Casinelli, Selima y Trevol. También conocimos a algunos de sus protagonistas y gracias a ellos nos hemos acercado un poco a esta filosofía que distingue a Casinelli. Así que si quieren comprobarlo por ustedes mismos, no duden en visitar todos sus locales y conocer más de ellos en la web casinelli.com. Estén atentos que pronto regresaremos con otro capítulo de Hazlo Fácil con Selima y Trevol. ¡Chau, chau!